El Instituto Nacional de Estadística y Censo en la encuesta financiera Hogares del 2022 presentó una radiografía del endeudamiento de las familias en Costa Rica. Los resultados de la encuesta muestran una verdad irrefutable. El 49.6% de los hogares posee algún tipo de deuda. Las deudas más importantes consisten en 20% créditos con casas comerciales, 19% préstamos personales, destaca la compra de vehículos, 11% crédito hipotecario y 6% tarjetas de crédito. Estos datos reflejan al menos dos situaciones globales de nuestra sociedad. Por un lado, los mecanismos para conseguir vivienda digna a un bajo costo son limitados o nulos. Cabe preguntarse qué ha pasado con el sistema financiero público de vivienda. Por otra parte, si la manera de conseguir algunas de estas cosas que necesitamos como vivienda y vehículo es a partir del crédito, entonces se requiere que establezcamos algunas consideraciones sobre cómo administrar o gestionar las deudas. Entonces, ¿qué debemos hacer para administrar nuestras deudas? A. Recopilar información financiera. Reúna todos los documentos relacionados con sus deudas, como estados de cuenta, facturas y contratos de préstamos. B. Hacer un inventario de deudas. Haga una lista de todas las deudas que tiene, incluyendo el monto adeudado, la tasa de interés, el pago mínimo mensual y la fecha de vencimiento. C. Organizar las deudas de mayor a menor. Realizar una lista de deudas por tasa de interés, de la más alta a la más baja. Del monto de la deuda más alta al más bajo. De la cuota más alta a la más baja. De la de más largo plazo a la de más corto plazo. Este primer paso, desglosado en tres, nos ayudará en los siguientes. Una vez organizadas sus deudas, según el paso 1, debemos calcular cuánto de nuestro ingreso está destinado al pago de las deudas, para saber si estamos muy o poco endeudados. O sea, debemos conocer nuestro nivel de deudas. Esto nos lleva al paso 2. Determinar un nivel de deuda saludable puede variar según las circunstancias de cada individuo, persona o familia. Pero una regla general es apuntar a mantener un equilibrio entre los ingresos y las obligaciones financieras de un porcentaje no menor o igual al 33% de nuestros ingresos. Este porcentaje lo podemos obtener de la siguiente manera. Relación deuda-ingresos. Es una métrica utilizada para evaluar la capacidad de pago de una persona o familia. Se calcula dividiendo el total de las obligaciones mensuales de deuda por el ingreso bruto mensual, expresado como un porcentaje. Esta relación de deuda-ingresos sería agarramos el total de obligaciones mensuales y lo dividimos entre el ingreso bruto y lo multiplicamos por 100. Esto precisamente nos da la relación entre el nivel de deuda con los ingresos. Un nivel de deuda-ingreso bajo, generalmente inferior al 33%, esta es la tercera parte de nuestros ingresos, sugiere un nivel de endeudamiento manejable de una persona o familia, mientras que una relación de deuda-ingreso alto indica que una proporción significativa de nuestros ingresos se destina al pago de deudas, lo que puede ser insostenible a largo plazo. Recordemos, lo adecuado es tener un nivel de deudas igual o por debajo del 33%, lo que de hecho constituye la tercera parte de nuestros ingresos. Una vez que contamos con un panorama real y conocemos nuestro nivel de deudas, el tercer y último paso es determinar qué podemos hacer con nuestras deudas. Paso número 3. Estrategia de gestión o administración de deudas. Lo primero que debemos hacer es un presupuesto temporal. Esto consiste en establecer un presupuesto temporal que le permita asignar fondos adicionales al pago de sus deudas durante periodos específicos en los cuales se espera recibir ingresos adicionales, como el salario escolar o el aguinaldo. ¿Cómo empezamos a hacer el presupuesto temporal? Se deben identificar los ingresos adicionales, como el salario escolar, el aguinaldo, los salarios adeudados por concepto de costo de vida y zonaje, por mencionar dos casos. Establecer metas de pago de deudas. Esto es determinar cuánto de estos ingresos adicionales utilizará para el pago del saldo principal. Finalmente, apegarse al presupuesto temporal. Punto B. Plan de reducción de deudas. Aquí existen dos alternativas, la conocida como avalancha y la conocida como bola de nieve. La avalancha, en este enfoque, se debe concentrar en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas. La idea es minimizar la cantidad de intereses que paga a largo plazo. Bola de nieve, en cambio, consiste en un enfoque que debe concentrar en el pago de la deuda más pequeña, independientemente de su tasa de interés. La idea principal es generar un impulso y motivación al eliminar las deudas rápidamente. Valore cuál es la más factible para su condición. Punto C. Exploración de opciones de pago, las cuales consistirían en refundir, adecuar o amortizar la deuda. Refundir deuda implica combinar múltiples deudas en una sola. Esto se hace para simplificar la gestión de deudas, reducir la carga de múltiples pagos y obtener mejores términos del préstamo, como una tasa de interés más baja o un plazo de pago más largo. Por ejemplo, puede consolidar varias tarjetas de crédito en una sola tarjeta o combinar varios préstamos en uno solo. La readecuación de deuda implica modificar los términos de un préstamo existente para que sea más manejable para el prestatario. Esto puede implicar cambios en la tasa de interés, el plazo de pago, los pagos mensuales o una combinación de estos factores. La readecuación de deuda se suele realizar en situaciones en las que el prestatario tiene dificultades financieras y necesita ajustar los términos de su préstamo para evitar el incumplimiento o la morosidad. Por ejemplo, un prestamista podría permitir la readecuación de un préstamo hipotecario al extender el plazo de pago o reducir temporalmente los pagos mensuales. Amortizar deuda significa pagar una parte o la totalidad de una deuda pendiente. La amortización de deuda puede realizarse de varias formas, como hacer pagos regulares según el programa de amortización del préstamo, realizar pagos adicionales para reducir el saldo principal de la deuda más rápidamente o liquidar la deuda en su totalidad en un solo pago. La amortización de deuda es fundamental para reducir la carga de intereses y eventualmente saldar la deuda por completo. Conclusión Para mantener un adecuado manejo de deuda es necesario 1. Realizar un diagnóstico de las deudas 2. Determinar el nivel de deudas 3. Realizar una estrategia de gestión de deudas Para esto, siempre es importante evaluar los ingresos y gastos del hogar. En ese sentido, la elaboración de un presupuesto familiar resulta importante, al igual que tener buenas prácticas para el ahorro o consejos para el ahorro, como se ha valorado en otros videos. Precisamente, con un presupuesto familiar y teniendo presente consejos para el ahorro, es posible un análisis integral de los ingresos y gastos mensuales, que nos permita determinar cuánto se puede destinar al pago de deudas. Este video sobre gestión de deudas resulta un elemento más para el cuidado de las finanzas familiares y personales. Esperamos que les sea de utilidad para tener una mejor salud financiera.